Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión hemos preparado estas deliciosas tortitas de elote que quedan riquísimas. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 5 elotes desgranados, media tazita de harina todo uso, una cucharadita de vainilla, media taza de azúcar, poquita leche, 2 cucharadas de mantequilla derretida y fría y un huevo. Vamos a añadir todos los ingredientes al vaso de la licuadora. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a licuar muy bien. Miren la mezcla. Aquí puse a calentar esta cazuela. Le voy a añadir un poquito de mantequilla o bien pueden utilizar aceite vegetal. Vamos a poner la temperatura a temperatura media. Ya que se miran doraditas por la parte de abajo, las volteamos. Ya que se han cocinado por ambos lados, las sacamos. Y así continuamos hasta que terminemos de guisarlas todas. Ok amigos, pues así nos quedan estas deliciosas tortitas de elote que ya las puede acompañar con un café para el desayuno. De verdad que están riquísimas y como pudieron ver, más fácil no pueden ser. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.